Una residente indeseada. Mi historia inicia cuando recién me había casado con mi actual esposa. Éramos jóvenes de tan solo 24 años. Conocí a mi esposa, de nombre Italia, en la única clase en la que coincidimos en la escuela. Hicimos empatía rápidamente y yo supe inmediatamente que éramos el uno para el otro. A los dos años de estar saliendo juntos nos casamos y al año tuvimos a nuestra hija Ana. Como apenas estábamos iniciando nuestra vida de pareja y de padres, conseguimos una casa prestada por un familiar en las orillas de la ciudad para ser más preciso, en la comunidad de la venta del astillero. Mencionó el lugar con el motivo de poner en contexto la zona. No estábamos muy cerca de la ciudad, pero tampoco estábamos del todo incomunicados. La vida en ese lugar suele ser tranquila. Eso era lo que buscábamos para Ana. O al menos, eso fue lo que creíamos hasta que varios sucesos extraños comenzaron a ocurrir donde vivíamos. Todo estaba listo para dar la bienvenida a Ana en casa. Su habitación la decoré de tal manera que se notara la presencia de un bebé en nuestro hogar. Incluso nuestra perrita, Mona, tendría que adaptarse a la nueva integrante de la familia. Cuando regresamos a casa con el bebé y la llevamos a su habitación, me di cuenta de algo que sucedió de manera muy fugaz. La mecedora se estaba moviendo ligeramente, casi de manera imperceptible. Cualquiera habría dicho que sería el viento, pero procuré asegurarme de que no hubiera ventanas abiertas. Como fue algo rápido, llegué a la conclusión de que había sido el movimiento de la puerta el que generó una corriente de aire y movió la mecedora. No le di más vueltas al asunto. Como padres primerizos, Italia y yo no nos separamos del bebé esa noche. Nos quedamos con ella. Recuerdo que eran cerca de las dos de la mañana cuando un tarareo me despertó. Un canto hermoso con un toque nostálgico, parecido a una melodía antigua. Me alegró pensar que Italia estaba cantándole a nuestro bebé, así que no quise interrumpirla y me volví a dormir, arrullado por su canto. A la mañana siguiente, le comenté a Italia que me había dado cuenta de que le cantó al bebé, pero ella extrañada me dijo que no fue así, que incluso pensó que había sido yo quien le estaba cantando. Ambos nos desconcertamos por lo que había ocurrido y no pudimos encontrar una explicación lógica. Terminamos atribuyéndole lo sucedido a algún juguete de la bebé. Nos regalaron tantos en el baby shower que no tenía idea de los que pudieran hacer sonidos. Después de eso, la situación transcurrió lo más normal posible. Un día, se quedó mi esposa al cuidado de nuestro bebé mientras yo trabajaba. Cuando regresé a casa, la encontré afuera de la vivienda con el bebé en brazos. Le pregunté qué había sucedido, y ella me relató que por la mañana, mientras cambiaba al bebé, se le había caído el talco al suelo. Terminó de cambiarla, la colocó en su cuna y fue a buscar una escoba para barrerlo tirado. Estaba tan sumida en sus pensamientos que cuando regresó a barrer, el corazón casi se le detiene al darse cuenta que la bebé ya no estaba allí, pero de pronto le escuchó llorar justo de la cama. Ella estaba muy segura de que la había dejado en la cuna. Incluso se sentía muy agotada que pensó que quizás fue una laguna mental la que tuvo, y todo lo hizo de manera automática. Pero de pronto, al ver el talco esparcido por el suelo, notó algo inusual. Había huellas de pies pequeños y descalzos marcadas en el polvo, y esas huellas llegaban hasta la cuna. Parecían ser las huellas de un niño. En casa, solo estaban ellas dos, y la perra. De pronto desde la cuna se escuchó como uno de los juguetes de cuerda se activaba solo. Italia no lo pensó ni dos veces y tomó al bebé, y salió rápidamente de la casa. Traté de calmar a Italia, y le dije que no había motivo para temer, sugiriendo que tal vez estaba simplemente exhausta. Luego entré en la habitación de la bebé, y no encontré nada fuera de lo común. De hecho, el talco estaba esparcido por toda la habitación. Parecía que alguien había jugado con él. Tomé la escoba, y comencé a barrer mientras Italia esperaba en la sala con la bebé. A pesar de la situación aparentemente normal, experimentaba una extraña sensación de que alguien me observaba. Casi podía sentir que en cualquier momento algo podría tocar mi espalda. Finalmente, terminé de barrer y apoyé la escoba junto a la puerta de uno de los armarios. Fue entonces cuando sentí un intenso dolor en un costado de mi brazo derecho, una sensación de ardor insoportable. Italia me escuchó quejarme, y se acercó para ver qué había sucedido. Rápidamente me quité la camisa, y descubrimos una serie de líneas marcadas en mi piel. Al parecer había sido arañado por algo, o tal vez me había rascado yo mismo, pero no tenía sentido. El dolor que sentía era muy real y agudo, y la marca estaba fresca. Por precaución, decidimos que el bebé durmiera con nosotros esa noche. No queríamos correr ningún riesgo cuando se trataba de su salud y seguridad. Esa noche, discutimos lo sucedido y ambos coincidimos en que no habíamos bendecido la casa, lo cual considerábamos necesario. Entonces, desde la otra habitación, escuchamos los ladridos de Mona. Los dos quedamos en silencio, mientras Mona continuaba ladrando. Esto nos preocupó, ya que ella solo ladra cuando ve a un desconocido. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado a la casa. No teníamos ningún objeto a mano para defendernos, por lo que debíamos actuar con cautela. Abrí la puerta lentamente, lo suficiente como para poder echar un vistazo afuera y ver qué podía estar ocurriendo. De pronto, una ráfaga de viento fuerte empujó la puerta, haciéndome retroceder y caer al suelo durante unos segundos. Solo esperaba que alguien emergiera de la oscuridad y entrara en nuestra habitación. Pero en lugar de eso, Mona entró corriendo y se colocó junto a Italia, ladrando enérgicamente. Era como si ella supiera que había alguien más allí, alguien que nosotros no podíamos ver. Mona finalmente se tranquilizó después de unos segundos, y quedó claro que la bendición de la casa era necesaria. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, nos dirigimos al templo más cercano y compartimos lo ocurrido con el sacerdote. Nunca habría imaginado la expresión de sorpresa que apareció en su rostro cuando mencionamos la dirección de nuestra vivienda. Nos contó que desde hacía 10 años, esa casa no se alquilaba debido a un terrible incidente que involucraba a la hija de una pareja anterior. La historia era que la casa siempre acababa siendo subastada debido a lo que había ocurrido con la niña, y cuando los posibles inquilinos se enteraban de la tragedia, simplemente descartaban la opción. El sacerdote nos relató que hace una década, una pareja vivía en esa casa con su única hija llamada Arely. A simple vista, todo parecía estar bien, los tres parecían felices. Pero un día, cuando el padre regresó tarde del trabajo, se encontró con una escena espantosa. Era casi la medianoche cuando encontró a la madre fuera de la casa, sosteniendo un cuchillo. Su apariencia denotaba que algo andaba mal en su mente. Estaba totalmente desaliñada y vestía un vestido de flores manchado de rojo. En ese instante, el padre no sabía qué había sucedido con su hija, así que dejó el auto encendido por si necesitaban ir de urgencia al hospital, y le preguntó a su esposa qué estaba pasando. Ella simplemente indicó el interior de la casa, y él entró corriendo para ver lo que había ocurrido con su hija. La mujer lo siguió decidida a poner fin a su propia locura. Le dio fin a la vida de su hija, y lastimó gravemente a su esposo para después ella quitarse la vida. Afortunadamente, sí se puede utilizar esa palabra en este contexto. Algunos vecinos notaron que el automóvil llevaba un buen rato encendido. Preocupados, decidieron inspeccionar la casa, y lo que descubrieron fue la escena más espantosa que este vecindario había presenciado. El padre aún estaba con vida, aunque gravemente herido. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde afortunadamente logró sobrevivir. Desde entonces, no se ha sabido nada acerca de su paradero. En cuanto a Arely y su madre, ambas fueron sepultadas en el cementerio más cercano, y su trágico destino conmocionó profundamente a la comunidad. El sacerdote nos ofreció su bendición para la casa, y propuso traer un grupo de oración por la tarde para brindarnos un apoyo más intenso en este proceso. Nos pareció una excelente idea, por lo que aceptamos su ayuda sin dudarlo. Durante el resto de la mañana, Italia y yo conversamos sobre todo lo que nos estaba ocurriendo. Me desconcertó notar que a Italia le parecía fascinante tener un espíritu en casa. Le recordé que no podíamos estar seguros de que fuera el espíritu de Arely, y que también la madre había fallecido en esa casa. Desde entonces, Italia comenzó a hablarle a Arely, como si estuviera presente con nosotros. No quiero decir que mi esposa pareciera estar perdiendo la razón al hablar con la nada, pero no podía evitar sentir cierta inquietud al respecto. Decidí llevar al bebé a casa de mi hermano, ya que no quería correr el riesgo de que algo inusual sucediera y le afectara de alguna manera. Cuando llegó la hora de la bendición, el sacerdote vino acompañado de un pequeño grupo de personas, que trajeron guitarras y panderos. Los invitamos a entrar, y se acomodaron en la sala. Mientras el sacerdote se preparaba, los demás miembros del grupo comenzaron a leer las alabanzas que cantarían. Fue entonces cuando escuchamos un golpe extremadamente fuerte proveniente de la cocina. Tanto el sacerdote como Italia y yo nos apresuramos a ver qué había sucedido. Descubrimos que uno de los cajones de la cocina estaba completamente abierto. Era el cajón en el que solíamos guardar servilletas y trapos para limpiar, y todo estaba esparcido por el suelo. El sacerdote llegó a la conclusión de que era esencial actuar de inmediato. Italia comenzó a hablar con la supuesta niña fantasma, ofreciéndole ayuda y preguntándole si necesitaba que la escucháramos. Tanto el sacerdote como yo nos sentimos desconcertados por esta actitud de Italia. Mientras las alabanzas comenzaron a sonar, el sacerdote recorrió cada rincón de la casa, e Italia y yo lo seguimos orando junto a él. Cada habitación, cada rincón de la casa recibió la bendición hasta que llegamos a la habitación de la bebé. El sacerdote se detuvo de inmediato al abrir la puerta. Nos informó que este lugar era muy diferente a los demás. Allí se podía sentir una densa y opresiva energía, tan intensa que dificultaba incluso la respiración. El sacerdote comenzó a rociar agua bendita. Cuando de repente sentí un agudo dolor en la espalda, era tan intenso que me hizo gritar. Italia me ayudó a quitarme la camiseta, revelando un gigantesco arañazo que recorría toda mi espalda. Le dije a Italia que definitivamente esto no parecía el acto de una niña. Luego las alabanzas se detuvieron y un silencio sepulcral cayó sobre la casa. El sacerdote les preguntó a los presentes si todo estaba bien, y uno de los feligreses respondió que acababan de presenciar cómo una niña atravesaba la habitación. Subía a donde estábamos nosotros, y luego desaparecía ante sus ojos. Para empeorar las cosas, la cuna del bebé comenzó a sacudirse violentamente, moviéndose hacia nosotros. Era una cuna de madera, bastante pesada, y a pesar de eso se movía con fuerza. Le rogué a Italia que nos fuéramos, pero ella seguía preguntándole a Arely si necesitaba algo. Entonces, la luz de la habitación se apagó de repente, y desde las ventanas, fuertes ráfagas de viento hicieron que las cortinas se agitaran frenéticamente. Podía escuchar a Mona ladrando furiosamente hacia las ventanas, y entre las cortinas alcancé a ver la silueta de una mujer que nos observaba. El miedo me hizo temblar, y lo único que me sacó de aquel trance fue el sacerdote, quien nos pidió que nos marcháramos, explicando que ese espacio pertenecía a la madre difunta, y que al parecer tenía un conflicto con nuestra presencia en ese lugar. Al parecer Italia quedó profundamente conmocionada por lo que había ocurrido. Estaba en silencio, y parecía estar procesando todo lo sucedido. Yo le dije que no quería quedarme allí a esperar a que ocurriera algo más, y que si ella deseaba quedarse, era libre de hacerlo, pero que la bebé y yo no regresaríamos hasta que fuera seguro. Entonces, Italia nos sorprendió a ambos al decir algo que no esperábamos. Pude escuchar a Arely. Nos contó que, durante todo lo que estaba sucediendo, escuchó el llanto de una niña en un rincón de la habitación. Parece que la madre e hija habían quedado estancadas en nuestro plano, y solo sería necesario dedicarles algunas ceremonias religiosas para no olvidarlas. Ciertamente, esta revelación fue algo que nunca habría imaginado. El sacerdote se ofreció a buscar sus nombres y llevar a cabo una ceremonia en su honor. Por lo pronto, nos recomendó no quedarnos en casa para evitar riesgos innecesarios. En los días siguientes, se llevaron a cabo una serie de ceremonias en honor a ellas, y se rezaron rosarios completos en la casa. Las situaciones anormales disminuyeron gradualmente hasta que la habitación del bebé volvió a la normalidad. En una ocasión, cuando todo ya había pasado, le pregunté a Italia por qué había sentido tanta fascinación por Arely. Ella me confesó que desde el incidente con el talco, había llegado a ver a la niña esconderse de ella, y le pareció algo tierno, pero todo parecía indicar que de quien se escondía Arely se trataba de la difunta madre. Finalmente, la situación en casa volvió a la normalidad, al igual que en las demás viviendas de nuestros vecinos. Sin duda, fue un evento que nadie desearía vivir y que resultó ser extremadamente complicado de superar. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.